hola gente de lo nuestro self folklore cómo les va aquí estamos otra vez en este programa que difunde la música nuestra el otro día me encontré así casualmente esas cosas de la vida que nos ponen en determinados lugares con don eugenio inchausti los inchaustis fueron los fundadores de los arrolleños bueno tienen una historia que no tiene sentido ahora hablar aquí porque ya otro día lo vamos a tener en persona contándonos su historia y un poco en homenaje a eugenio inchausti a todos los inchaustis hoy vamos a cantar con marcelo garcía un arreglo que hicimos hace muchos años con tantanaqui de la chacarera que hizo eugenio inchaustis con marcelo ferreira y que se llama el velorio del angelito o en realidad se llama cuando muere el angelito esperemos que les guste la idea fue captar esa poesía y esa música maravillosa a través de un arreglo que tenga que ver con esto del dolor que provoca pero por otro lado saber que ese niño está en el seno y es un angelito así que bueno aquí estamos y esperemos que les guste no 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 город acceder la Y ayudarme a olvidar la muerte del angelito Ay, 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 tan pobre, pobre, mi guaguí Ay, 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 tan pobre, pobre, mi guaguí Me la hiciera chiquitito sin un pecado solito Que tanta Dios lo ha llevado sin la de verlo conmigo Ay, 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 tan pobre, pobre, mi guaguí Ay, 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 tan pobre, pobre, mi guaguí Hasta el cacuy del silencio dolido yo entre las ramas Cuando las cajas de la por el camino sobran Ay, 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 suelta el violín suyacito Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito Ay, 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 ay Cuando muere el angelito Ay, 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 ay Que cantar la salvanza Será por su alma bendita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gita, pobre, pobre, vivo a mí Los sirios de los carbones Tenden sus blancos ojitos Azulándose las alas Que Dios me dio a la ley Ay, 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 ay Gita, pobre, pobre, vivo a mí Ay, 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 ay Gita, pobre, pobre, vivo a mí Y un lindo caballo blanco Lo va llevando al guaguita Al garpear rezaba Y le pa' la niña de recitar Ay, 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 ay Gita, suelta el violín suyadito Quiere ayudarme a olvidar La muerte de los guerreras Que va a olvidar Me lo llevó a olvidar